hola amigos como estamos aquí andamos bienvenidos aquí andamos estamos en la alcance ahora no me quedo tiempo de grabar en el día aquí andamos chequeando el canibio a ver como como andamos el primer viaje de noche me tocó ahora gente así es que aquí andamos en alcance gente vamos para para pensilvania vamos ahora cargamos en oklahoma primer viaje que hacemos después que venimos de vacaciones así es que aquí andamos chequeando el móvil de noche a ver como queda el video si no había muchas cargas gente y tuvimos que trabajar porque si no los viles ya saben que está tremendo así se mira de noche la parada de camiones miren puro camiones acá está mi trailita chula preciosa mi trailita chula de preciosa aquí andamos gente aquí andamos en alcance chequeando el móvil de noche nos tocó un poco ahora ya paramos aquí vamos a dormir vamos a vamos a ver que parece que traía una pelota saludos a todos gente todos los que miran mis videos aquí andamos miren vamos un poco pesados ahora vamos para para Pennsylvania ahora voy lejos así es que por allá cerca de Nueva York como unas 200 millas antes de unas 200 millas cerca de Nueva York por allá voy ahora aquí andamos chequeando el móvil porque no hay escuta no hay escuta no hay servicio los días que estuvo parado este animal vaya a andar con cosas a ver que tenemos que chequearlo bien al 100 miren gente no me ha dejado dormir los los tornados gente montón de tornados que hay acá este han habido muchos tornados no sabe por qué va pero no me han dejado dormir gente los tornados aquí en Oklahoma todo de pelado anda va a creer desde que vine dos días pi 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 que hay una alarma gente que que se la ponen como emergencia verdad es una alarma que está también este designada para este para algún desastre o un tornado entonces esa alarma estaba pitando a la una a las dos a las tres de la mañana a las seis de la mañana y yo me levantaba gente porque esa alarma cuando le pita esa alarma usted tiene segundos prácticamente para meterse en un shelter se llama que es un hoyo verdad un sótano que usted tiene un hoyo en la casa o está en el garage o afuera lo tiene mucha gente y tiene que meterse ahí porque el tornado cuando cae gente vuela se lo lleva con todo y todo y perdió todo usted así es que estamos no sé está bien raro estamos en noviembre y no debería de estar pasando esto debería de haber nieve aquí en eeuu gente pero no hay nieve sino que tornados y mucha agua gente está ya lo acabamos el planeta yo creo así es que cayeron muchos tornados cayó en el ruino oklahoma cayó en bettany oklahoma cayó en pryor oklahoma cayeron un montón de tornados gente mucha gente se quedó sin electricidad y sin casa es un desastre total esta vez nos los tocó nosotros anduvimos cerquita como le digo las alarmas no los dejaron dormir mucha gente se panique en el estado de oklahoma por eso de los tornados verdad pues si da temor verdad cuando usted mira las noticias y todo eso de los tornados porque si la verdad está bien terrible perder su casita uno y todo pero hay que tener el shelter verdad o el sótano que se llama para poderse meter en el hoyo cuando esa alarma pita y usted se va a salvar la cosa es que muchos no tenemos shelter o un hoyo para poderse a guardar ahí mientras pasa entonces por eso que los paniqueamos más los asustamos y todo no quiere decir que no vamos a tomar cartas en el asunto verdad o decir vamos a hacer un shelter claro que sí porque pues está bueno hacerlo porque pues la única manera que se va a salvar acá usted me va a ver le caiga un tornado gente lo arranca uno con todo y casa este pues yo no ando pensando mucho en eso verdad pero cuando andan cerca sí pues yo he encontrado tornados en el camión por todos lados andado y he visto como le da vuelta a uno verdad a la gente yo me he parado a veces a veces el traficar hoy ha pasado pero no me he agarrado uno en lleno por eso estoy cantando contando la historia todavía si no nos la contara así que así estamos aquí en Oklahoma ahora gente este aquí estoy en esta parada de camiones mire mire si estamos aquí hoy en Arkansas este aquí en Arkansas andamos ahora puros camiones todos dormiditos mire 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 esta es la vida del camionero mire otra vez aquí venimos al como quien dice al a la esclavitud gente después de tantos días de vacación como que si verdad este tiene que activarse uno porque hay muchas cosas que aquí usted no no sabe donde quedó la bolita y tiene que ponerse abusado porque un error de de que le un error le puede costar muchísimas cosas porque gente muchas gracias por el apoyo que le han dado a este canal hay muchas controversias ahí con la visita del oro youtuber créanme lo que yo no soy de esas personas que están comentando el video del oro al oro le tiran mucha odio muchas cosas yo he ido al cantón de él y créanme para ir a ese cantón no está fácil necesita usted un buen vehículo para poderse transportar esa muchacha con las motos créanme lo que la verdad que son unas carreteras tan rústicas y el carro tiene que tener un carro más o menos para poder llegar de perdida alto no necesita estar nuevo pero alto un carrito pequeño no entra ahí entonces a veces yo creo que criticamos más de lo que de lo que no sabemos cómo la gente vive hay muchos casos yo sé que hay gente que han pasado experiencia en muchas cosas hasta a mí me han involucrado ahí que ha llegado a qué sé yo a querer tomar ventaja y hasta con las muchachas no yo no soy de esas personas yo tengo yo soy un hombre casado tengo a mi esposa por eso mi canal se llama René y Mayra Blogger para los que no saben ella es mi esposa estoy casado y soy una persona seria y que respeta me entiende así es que no me gusta ese tipo de comentarios verdad pero igual la gente pues siempre va a hablar ese tipo de cosas yo no soy así de que me gusta tomar ventaja de la gente y mucha gente creo que no ha entendido los videos el oro explica cuando venían del pital y fuimos a comer a la pizza y todo eso él explica realmente quién soy yo y no es de que ahorita veo los videos y no he tomado ventaja de ninguno de ninguna cosa del oro siempre le pedí permiso si podía grabar a la cipota incluso él me dio la autorización de entrevistar a cada una yo no lo quise hacer porque no es mi onda mía de ir y grabar y que agarrar suscriptores por medio de ellos yo sé que el oro le dijo pero no es porque yo le haya dicho fue algo que le nació y así se dieron las cosas y yo estoy agradecido con eso pero no es algo de que yo a mí me gustan la vida del campo los ríos donde ellos andan y todo eso mi contenido es completamente diferente me gusta el campo yo también tengo videos del campo porque yo tengo una mi parcela ustedes pueden ver mi parcela cómo está ahí así es que todo el que piense de mí así yo les pido por favor a mis suscriptores que le compartan los videos a esta gente y que miren mis videos para que miren que yo no soy la persona esa y mis videos lo dicen todos yo no ando tomando ventaja de nadie pero pues ahí va aprendiendo uno conforme va grabando ahí va la experiencia y ahí vamos agarrando cartas en el asunto a veces uno por ir a visitar a alguien a veces se saca todo esto y a veces por ser un poco amable y todo eso yo soy una persona ya de ya estoy viejito pues de edad para que anden diciendo ese tipo de cosas no soy de eso yo sé que hay viejos rabos verdes hay viejos que andan encima de las hipotas y todo eso yo no soy de esas personas porque yo ya muy apenas puedo con una con temas con cosas así ¿verdad? así es que ahí estamos gente entonces espero que hayamos quedado claro muchas gracias a todos los que se han suscrito por medio del oro youtubero muchísimas gracias bienvenidos a cada uno de ustedes que son fieles muchísimas gracias yo no es mi intención acercarme al oro como para sacar provecho de él no porque si así fuera yo viajo mucho a El Salvador y desde que yo he ido yo fuera y fuera y fuera y fuera y fuera ¿verdad? y porque pues él es mi amigo y todo y yo le he pedido permiso él me da permiso y si usted puede grabar incluso él le dice en los videos que yo tengo unas tomas que él no las ha podido dar así es que tenemos que entender bien los videos gente y todo no vamos a hablar así nomás por hablar hay que entender los videos de qué se trata el video ahí explica él muy bien eso y yo también explico muchas cosas nunca paso yo los límites con nadie así es que esperamos que estemos claros ahí en eso y muchísimas gracias a todos los que se han suscrito por medio del oro youtubero bienvenidos a cada uno de ustedes gracias por la oportunidad de ver mi contenido ok que es muy diferente yo no ando muchacha yo no ando nada solo va a haber esta cara chula así de caballo dicen así es que así estamos gente ahora este vamos a tener que que seguir este video en la mañana yo creo este ahí va la gasolina mire esa es la que el que distribuye la gasolina mire aquí tengo un compa que está durmiendo mire allá va ese es el que distribuye el gas así es que gente aquí está mi móvil mire déjese lo muestro mire ando segundo peso y acá es donde duerme Don Cine Don Rine ok doble cama ok aquí andamos vamos a ver si continuamos este video saber como queda lo vamos a chequear y depende como quede pues verdad vamos a seguir haciendo videos de noche gente así es que mire el tro cuando nunca está ahí es un monstruo así es el asunto asunto vamos a ver vamos a ver como queda este video gente porque de noche no se mira muy bien pero ahí estamos entonces Dios los bendiga y gracias por el apoyo si puedo les uno otro pedacito más mañana en la mañana pero yo creo que así va a quedar este video gracias por el apoyo incondicional que le han dado a este canal de Don René y la niña Mayra desde aquí de Arkansas Roserville Arkansas vamos rumbo a Pensilvania ahí los voy a tener al día como me va si encuentro nieve no encuentro nieve como está la temperatura está ahorita perfectamente para poder dejar el móvil apagado y dormir a gusto así que yo me voy a dormir porque me he desvelado los tornados no me han dejado dormir gente mucha gente se quedó sin casa sin nada pero como les digo nosotros no nos pasó nada pero mucha gente hay muertos hay de todo gente y es un desastre total hubiera estado ahora ya les hubiera ido a hacer un video para que tengan una idea más o menos lo que viven en otro país que es un desastre de un tornado por eso es que Oklahoma mucha gente no le gusta Oklahoma Polo de los Tornados así que ahí estamos gente espero que hayamos quedado claro muchísimas gracias por el apoyo Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y hacia adelante gracias y bienvenidos a todos los nuevos adiós adiós hasta el próximo video nos vemos